¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Bajá, Ruso, bajá! ¡Bajá, Ruso! ¡Bajá, Ruso! ¡Bajá! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí va. ¿Cómo se? Deja de pegarte. Este pibe se re nota que falta en pecho. De calva. ¿Viste? Se re nota mal. Oye, se re nota mal. Bueno, no por eso, pero... se nota mal. . Se nota mal. Oh, el otro Oh, parada, después te cuento Siempre la tiene? Siempre la tiene? Siempre la tiene, siempre la tiene Y esta rapido o la es? A mi son gigantesco, quiero la de 10 más o menos A mi me agarra, a mi me agarra A mi me agarra Chuy lo usa? No Dale Pajero, no a mi me hiciste perder un gol, ahora me vas a hacer esto Oye, mira un sapo Y yo sacré de vida Que boludo Y atrás, y atrás A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Ah, de verdad Y arriba Y arriba Y arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.